En un día como hoy en la historia, en el año de 1940, plena guerra mundial, fue reelegido como presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, que estaría en el poder hasta la fecha de su muerte, en 1945, donde fallece trabajando, estaba en plena jornada de trabajo, y fallece Franklin Delano Roosevelt. Un presidente crucial en la historia de los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt asume la presidencia de los Estados Unidos en plena gran depresión. ¿Cómo rescatar a los Estados Unidos de semejante abismo? ¿Cómo devolverle la fe? ¿Cómo reconstruir moralmente ese país que había sido tan decisivo ya en la primera guerra mundial y que era ya la primera potencia económica del mundo? ¿Cómo hacerlo? Pues Franklin Delano Roosevelt resolvió las famosas charlas junto al fuego, las charlas junto al fuego, hablar con el pueblo americano. Y hablar con el pueblo americano para decirle que había que tener confianza en sí mismo, que tendrían que recuperarse y que se iban a recuperar. Las charlas contra el fuego fueron famosas en los Estados Unidos. ¿Tan famosas que Franklin Delano Roosevelt sería reelegido? Otra vez fue reelegido realmente cuatro veces. Único caso en la historia. Hoy a nadie se le ocurre que un presidente de los Estados Unidos pueda ser reelegido más de una vez. Es decir, para un segundo periodo y no más. Esa es una costumbre política que no tiene reversa en los Estados Unidos. No tiene reversa. Pero Franklin Delano Roosevelt sí llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Fue reelegido en tres ocasiones y en la última de esas ocasiones, cuando empezaba su mandato, falleció. Falleció y le dejó el poder a Harry Truman, que nadie lo había tomado muy en serio. Inclusive alguien decía jocosamente que Harry Truman demostró que cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos. Pero a Truman le queda nada menos que el final de la Guerra Mundial y que el final de la Guerra del Pacífico. Y Harry Truman es el que toma la decisión, que la historia seguirá discutiendo siempre, de lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para ponerle punto final a la mortandad de americanos y de japoneses también en cada isla de las que componen el archipiélago del Japón. Era una guerra que tardaba y tardaba y tardaba en resolverse. El Japón estaba militarmente perdido. Había, después de la batalla del Golfo del Ete, había perdido su armada, había perdido lo mejor de su aviación, pero se defendía. Y se defendía con locura, locamente. Pues eso, con eso puso punto final Harvey Truman. ¿Qué hubiera hecho Franklin Delano Roosevelt? Es la pregunta que muchos se hacen. Un hombre de primera condición moral, un hombre que había quedado glisiado, víctima de una parálisis infantil, pues parcial, no total, se movía con mucho cuidado, con mucho trabajo, con mucha dificultad. Y sin embargo, a pesar de eso, fue presidente de los Estados Unidos y fue presidente el más recordado por todos, porque fue el presidente nada menos que de los dos de la depresión y la saga mundial. Franklin Delano Roosevelt, reelegido un día como hoy en los Estados Unidos de Norteamérica.